Y vámonos hasta Namikipa, Chihuahua, paredes Por las veredas que va caminando Sus huellas siempre dejan marcadas Con un temperamento tranquilo Se eleve lo fino y fuerte en su mirada Buena estatura y muy fuerte Haciendo valer su palabra de hombre Que no rompe por nada La compañía Oscar el aventurero Y su amigo el Chivo loco de la sierra Allá en las montañas las orejas de oso Son buenos cazando y ahí lo comprueban Con su triple 7 milímetros brownie Su piel mata perros que siempre responden Ni una presa se pena Con camuflaje marca cuyo se mira bien escuchado Una gloca en la piernera en nueva escuela graduado Con la cacería en la sangre o en pulso pa' los venados Fueron muchos viejos lobos testigos de este relato De cerro a cerro caen los venados Eso ya está muy bien comprobado Mi compa Oscar el aventurero Testigo en todos lados Compa Juan García También se relaja También se relaja Su nombre es José Luis Prieto Con la cacería en la sangre o en pulso pa' los venados Fueron muchos viejos lobos testigos de este relato De cerro a cerro caen los venados Eso ya está muy bien comprobado Mi compa Oscar el aventurero Testigo en todos lados Eso es buen tiro Buen tiro Buen tiro Hijo de su madre Pinche leyenda Ah leyenda carajo No 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 Que bolida Emocionadísimo Emocionadísimo Emocionado el carajo